Bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo Nelson Oquendo y Gaspar Nava por darme la oportunidad de estar en este programa, platicioso programa Simplemente Hipismo. Vamos rápidamente con nuestras líneas, una en las no válidas, una en las válidas, para que la gente televidente, por supuesto, tenga buena información en las no válidas y buena información en las válidas. Vamos rapidito, nuestra primera línea, la altura de la cuarta competencia, este es el número 3, el caballo del talibán, número 3, el pupilo del pollito de Solí Barzán, tiene 600 metros en 41.3 con remate de 13.2, bastante bien este caballo y parando los 800 metros en 55, muy bien este caballo del talibán. Ante esta agrupación me gusta de fijo, de línea en el bloque no válida. Y en las válidas, por supuesto, la altura de la quinta válida, una quinta válida bastante pareja, donde la de Francis tiene gran oportunidad, igual que la lleva Noris Letty, pero yo me voy de línea, de fija y de lance con la número 5, Mi Sobeida, número 5, una yegua que se ha mantenido espectacular en la cancha, una yegua que, por supuesto, le han dado bateda a Ternado, por supuesto, con la cancha, bastante bien he visto esta yegua, la tiene escondida, este es un guiso para conseguir y, por supuesto, aquí se las tengo y se las abro para todos ustedes que están en sintonía de Simplementipismo, esta número 5, Mi Sobeida, una línea brava de pantalones largos, y, por supuesto, dedicado a todos los televidentes hípicos. Recuerden que está activado en este preciso momento la etiqueta cohete, es una yegua que no aparece a pide página de la revista mayor, especializada de la mayor de la Gaceta Hípica, por supuesto, la etiqueta cohete y participa en la programación válida. Va a tener dos líneas para el electrónico, Mi Sobeida abierta en este momento y la gente que tenga el privilegio de enviar la etiqueta cohete, ahí tiene la otra línea del electrónico. Busque cuatro porque estas dos ya ganaron. La etiqueta cohete, el código de mensaje 78525 y, por supuesto, Mi Sobeida en la quinta válida. En las no válidas, el regalo abierto para todos ustedes, por supuesto, el caballo El Talibán. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana con más información para todos ustedes.